Al corte, al piso Se sube al trucho Me pide que la lleve a pasear Tengo la nota en la noche Lista para usar Acá hay piloto ahí, faltan muñeca Los guanas me escuchan por cantarle a la mecha La madrugada de nosotros vamos para costanera Donde están todas las utaqueras Una vueltita con el perro Esta noche no le erro Pura cumbia con cencerro La puerta se te cerró Por gato, por loro, por bocón Me la llevo pa' morono y resolvemos Chamuyamos porita pero no nos vemos Cómo está para caerte que voy de lleno No te regales que andamos sueltos Clavado el mocho, paso el siniestro Esta noche quién se suma Caravana con el Nova Arranco con un tiki con un par de lobas Cucu que le hago un brrrr Se sube al trucho Me pide que la llegue a colar Voy para el cruce en el under Solo para forrear Solo para forrear Se sube al trucho Me pide que la llegue a pasear Tengo la nota en la noche Lista para usar La J en la M Díselo Yonamix